El cachón está aquí, el lavando y el motor es aquí, ¿dónde está el motor y el cachón? Mira el cachón, todo me estropea, entregarle, entregarle, ahí, 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 mira el cachón ahí en internet, en internet, mira si se cae el cachón para caminar, el cachón, el cachón, mira, motor nuevo para montar y hablarle una bola a las mujeres, ahí, eh. Mira el nuevecito, este es el mío aquí, el amigo y el Iberi, 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 Iberi. Poniéndolo nuevo para la salidita de ahorita.